Dacón Fibra, tu operadora local en Sanlúcar de Internet y Telefonía. Estamos en Avenida Quinto Centenario, número 107, edificio Albaicín. Los comercios de la localidad se suman al Black Friday con múltiples ofertas en todas las tiendas de las principales zonas comerciales. Se trata de una campaña de las delegaciones de comercio y mercados, junto con la Asociación Apisán y Calle Barrameda para incentivar el consumo y adelantar las compras navideñas. El principal objetivo que persigue el consistorio con esta iniciativa es fomentar la compra en el comercio local, uno de los más castigados por la pandemia. De esa forma, el Ayuntamiento hace un llamamiento a todos los ciudadanos para recordar que todo lo que necesitan de cara a las próximas fiestas está disponible en las tiendas de barrio, con precios muy competitivos. Estamos promocionando la campaña Black Friday. Estamos invitando a todos los sanluqueños y visitantes a que compren en el comercio local, nuestro comercio donde nuestros vecinos, nuestros amigos, pues tienen sus locales y tienen sus tiendas para así aprovechar esos grandes descuentos y esas promociones que previo a la Navidad podemos buscar un regalito muy oportuno. Y aquí en concreto, pues vestir a nuestros niños con las mejores galas para disfrutar de las vacaciones navideñas. En esta campaña, pues como siempre hacemos, reforzamos con distintas campañas durante todo el año y en este caso, pues la campaña de Black Friday, pues viene a que todos nosotros estemos en el comercio local apoyando a nuestros compañeros vecinos y que incentivemos la economía de nuestra ciudad. Por último, se quiere recordar a los ciudadanos que es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento, además del respeto a la distancia interpersonal y las indicaciones de cada comercio.